hola pittys bueno empiezo blog mirar cuánta piedra parece que haya nieve estoy en hippie y digo voy a empezar el blog a mis pittys ahí hay una otra autocaravana como podéis ver y mirar mirar aquí esto blanco es la piedra que está cayendo menos mal que ahora ha parado un poquito porque digo es que no me van a oír voy a bajar el cristal mirar qué bonito estamos en la molina en nuestro sitio preferido mirar qué truenos pero vamos a ir bajando a ver si para ripoy pues para un poquito porque voy a dar la vuelta para que me veáis y hola vamos a ir bajando un poquito para ver porque para bruno y magui nosotros estamos vamos en la gloria pero uno y magui pobrecitos quieren salir entonces vamos a ir para ripoy a ver si para de llover y nada me ha parecido original empezar el blog para evapiti usa desde la furgo que nunca nunca me veis por aquí si no nos veis en el otro canal pues nada pittys os voy enseñando a ver qué tal hola pittys bueno como habéis podido ver empecé blog desde hippie hace un par de semanas sí sí porque este fin de no no nos hemos ido a ningún sitio o sea este fin de semana de san juan porque estado pachucha nada importante pero he estado bastante pachuchilla y entonces evidentemente pues claro no nos hemos ido y bueno fue tan bonito ese momentito que habéis visto con esa gran tormenta que digo yo voy a empezar les el blog a mis pittys porque es que era súper bonito bueno a mis pittys de va pittys o sea porque en el otro canal es muy normal que os grabemos nuestras salidas pues nada como he dicho han pasado ya dos semanas estoy aquí en casa y acabo de llegar que tenía que ir al médico y tal y cuando he vuelto me hacía falta jabón para la lavadora y he entrado en clarell y he encontrado cosas muy interesantes que os las quiero enseñar bueno ahora me veis de noche bueno he ido bueno he entrado en clarell y a mercadona porque pittys os voy a poner el trípode yo que uso el ariel es que a ver me niego a pagar nueve euros y pico por el mismo producto que en mercadona está 5 con 40 vale y es el ariel de 27 lavados o sea 5 con 40 en mercadona entonces bueno entrado he cogido esto y un par de cositas más y bueno te las voy a enseñar bueno pues el ariel 5 con 40 y una vez os dije en un vídeo en de productos terminados os dije que por un euro cabía de diferencia del ariel al al de ellos al de ropa blanca y de color aunque la botellita es blanca líquidos azul y pone para ropa blanca y de color que no valía la pena pero es que hoy me da cuenta que aún es menos o sea este vale 5 con 40 y aquel vale 5 euros o sea son 40 céntimos este es de 27 lavados ya que les de 30 vale o sea de verdad os lo digo las que estéis contentas con contentos con aquel detergente probar un día por 40 céntimos más el ariel y vais a ver la diferencia o sea impresionante pues bueno he cogido ariel luego espuma de afeitar que mi marido me ha dicho coge espuma de afeitar que me he quedado sin pues bueno espuma de afeitar hay ahora que me veo las uñas el vídeo que habéis visto de las fotos de mi viaje de novios este vídeo lo tenía yo grabado pues hace bastantes días y bueno veo que os ha gustado muchísimo y voy a hacer el que os dije contando cositas de mi boda y bueno pues cosas no y si lo voy a hacer porque muchos me habéis dicho si lleva hace el vídeo hace el vídeo bueno pues yo viendo ese vídeo vi el color de uñas y digo guau digo pues me las voy a pintar de este color aquello que a veces me dedico a grabar vídeos y dije voy a grabarlo pero si a veces grabo y digo no sé si los voy a subir o no tengo que repasarlos tengo que pensarlo bien si si voy a hacerlo si no en este caso le pregunté a mi marido y bueno total que ayer digo guau y las voy a pintar y me las he pintado de este color porque sé que luego me preguntáis Eva que esmalte llevas bueno pues me habéis visto en dos vídeos seguidos con este pero que sepáis que no he seguido sino que queda la coincidencia no que lo vi digo me las voy a pintar que ahora ya hace más tiempo que cuando grabé ese vídeo de llevarlas de este color bueno dicho esto sigo le he cogido la espuma de afeitar a mi marido y luego un producto que os no sé si os lo he enseñado en productos terminados es un jabón íntimo he oído por aquí muchas compañeras que han dicho que incluso se lo han recetado el ginecólogo yo hace mucho tiempo que lo que lo uso y es este gel íntimo el azul el que es más caro vale dos euros y pico el otro es mucho más barato la verdad es que va súper súper bien yo he hablado con mi ginecólogo le dije me dijo sí sí perfecto porque llevo no lleva ph o sea es súper bajito es muy bien yo estoy muy contenta y llevo mucho tiempo usándolo vale esto es lo que he comprado en mercadona y luego he entrado en clarel porque quería este suavizante yo hace tiempo usé el de mimosines mimosines o flor de flor de tiare ahora no me acuerdo de qué marca era no sé si era mimos yo diría que era mimosin de flor de tiare bueno pues me han hablado muy bien de este de la serie de flor de tiare y digo pues lo voy a probar y huele pitis igual que el otro huele súper bien es de color rosita líquido y he visto que tenían una oferta una me ha salido a 2 con 55 y la segunda unidad salía a 1 con 27 y entonces he cogido 2 porque por 3 con algo tienes para 120 lavados que esto para mí no es real porque yo lo tiro a chorro a ojo pero vamos que tenemos dos botellas potentes de suavizante esto en clarel os lo he querido enseñar por si tenéis clarel que podéis ir a probarlo porque voy para allá al comedor que hace mucha calor porque hay tres aromas hay la esta la flor de tiare luego hay un azul que era no me acuerdo el nombre hay como una luna y luego hay la blanca que es la sensitiva para la piel yo he olido las esta y las otras dos y la que más me ha gustado ha sido esta pitis la hay una lila una lila que olía como jazmín yo es que para las olores soy como un poquito bastante especial vamos que este es el que yo quería y y entonces he cogido los dos iguales pues nada pitis esto es lo que os quería enseñar lo que he comprado hoy ya os digo solamente he ido al médico sé que me vais a preguntar eva que te ha pasado bueno a ver es un quiste que yo tengo y cuando le da la gana pues infecta y entonces pues bueno me da fiebre me hace un dolor increíble 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 de verdad mucho dolor y nada pues el viernes tuve que ir de urgencias a san pablo que es como tengo que acabar siempre que me pasa esto y que me lo abrieran o sea el viernes fue mi santo felicitó a las evas santa eva hay no sé si tres o tres santos me parece que hay pero el mío siempre lo he celebrado el 25 de junio ya que mi abuelo se llamaba juan pues entonces en la verbena de san juan celebrábamos mi santo y el suyo y me pase pues mi santo en urgencias si yo no me acordaba ni que era mi santo pero bueno ya estoy bien pitis ya bueno bien pues con molestias normales pero a comparación bien y ya está por eso subí ese vídeo para no dejaros sin vídeo que lo subí el sábado además no el viernes porque ya os digo el viernes lo que pasó y os lo subí el sábado más que nada porque nos quería dejar sin vídeos porque es que me propuse subir los tres vídeos a la semana lunes miércoles y viernes y lo quiero mantener siempre que pueda siempre que me sea posible y tal entonces por eso siempre me gusta tener algún vídeo de repuesto pues para estas cosas y en este caso sólo tenía este y entonces le dije a mi marido bueno míralo tú no sé cómo a qué cómo quedó que tal y entonces lo miro me dijo pues se va muy chulo y tal y bueno pues fue cuando lo subimos pues nada voy a sentarme un ratito que ahora estoy cansada pitis porque no tengo muy lejos el médico no lo tengo muy lejos no lo tengo a ver no dos dos o tres manzanas andando pero claro con estas calores y que no me acabó aquello de encontrar el 100% pero pero bueno que viene pues estoy cansada y ya está y voy a pensar qué me hago yo hoy para comer que no tengo ni idea y qué voy a hacer hoy para cenar a por cierto esta noche es verbena de san pedro felicidades a todos todos los pedros y se está poniendo un día de nubladillo que me encanta que me encanta que me encanta ojalá se ponga a llover hay perdonar en los que estáis de vacaciones que llueva en mi trocito pero es que me encanta me da una paz una me encanta bueno pues nada pitis os dejo un ratito y voy a ver qué me hago para comer porque ya es la una entonces es hora de saber qué voy a hacer bueno pitis ya sé que me voy a hacer de comer y os lo voy a grabar me voy a hacer guisantes con jamón que a mí me chiflan y os voy a enseñar cómo me los hago vale entonces os enfoco para abajo a ver aquí tengo como es que se ve así ahí aquí tengo la sartén con aceite un poquito de aceite normal vale y voy a ponerle los taquitos de jamón que son de estos de mercadona así pequeñitos que la verdad es que no es un producto que yo suena comprar mucho pero la última vez lo compré y la verdad es que me ha dado muy buen arreglo he hecho varias cositas con ellos lo ponemos aquí muevo un poquito y dejamos yo me gusta que estén muy cociditos los taquitos de jamón ahí busco esta cucharita que es para ponerle la cuchara de madera y lo dejo que se bueno pues esto que se se tueste un poquito esta es la palabra que se tueste vale ahora voy a ponerle los pisantes voy a hacer más porque así tendré parados estos guisantes finos de mercadona salen muy buenos a mí me gustan bastante la verdad vale ahora es cuando le voy a poner un chorrito de vino blanco un chorrito generoso le voy a poner ajo en polvo y una pastillita de ave creme la desmenuzo le doy unas vueltecitas y ahora es cuando lo tapo bajo el fuego el calor mejor dicho que tengo vitro pero bueno donde esta la valleta ahí ahora lo taparé y lo voy a dejar que se evapore toda la hueta bueno toda la hueta todo el vino ay perdonad se me olvidaba cuando le he echado el vino bueno el ajo en polvo la pastillita de creme también he rallado un tomate natural y lo mezclo subo para arriba porque como luego le echáis el vino se vuelve el jamón se pone blandito pero a mí me gusta ese toque de tostadito es lo como me gusta como me veo ahora pues nada pitis os voy enseñando cómo va quedando mi comida bueno veis nada le doy unas vueltecitas y ya estarán terminados y de verdad quedan riquísimos a veces en lugar de jamón los hago también con gambita pelada que también vamos casi que me gustan más que con jamón pero hoy no tenía bueno os doy la vuelta pues nada pitis me toca hacer la compra estoy pensando en hacer la compra este mes en carrefour si no sé hace tiempo que no voy a carrefour y creo que que iré a carrefour bueno mañana es martes tengo algo muy muy bonito tenía miedo de que no pudiera ir estos días que he estado así de verdad que tenía mucho miedo pero bueno es lo que me dijo mi hija mamá que te vengo a buscar en coche es llegar allí estar sentada pasa que yo sentada tampoco estaba muy bien pero bueno talla show mickey mañana tengo algo muy muy interesante bueno interesante no muy importante para mí pensaba tenía miedo de que no pudiera ir encontrándome como me he encontrado estos días pero sí puedo ir y es que mi hija tiene la graduación de final de carrera o sea ya es enfermera oficial y mañana hacen la graduación y voy a ir y bueno pues que contaros a las que sois madres que que emoción ver que tu hija ha conseguido pues esto y más mi hija que la pendeja bueno ella no pobreta ella no tenía culpa de lo que le pasaba y era que mi hija durante la ESO bueno durante la primaria todo lo que fue en los estudios obligatorios me he llegado a gastar un dineral en profesores particulares ella siempre cateaba alguna luego se lo sacaba todo o sea no ha tenido que repetir ningún curso se lo acababa sacando todo pero me ha hecho luchar incluso había una profesora la única profesora del colegio donde ella iba que era una maravilla era una monja porque mi hija fue a un colegio religioso pero de monjas teresianas que no van con hábitos a van de calle y tal pero era un colegio religioso total aquí en el barrio hay este colegio que tenía muy buena fama de que era muy bueno y tal y bueno pues como era pequeñito y algo más familiar pues como ella pobreta ya venía de un cambio grande y todo pues me pareció que era el correcto y ahí fue mi equivocación no la volvía a cambiar porque ella había hecho dos cambios y me daba un poquito de apuro por ella y ojalá lo hubiera hecho porque eso fue su ruina durante años o sea muy mal, pitis, muy mal profesores, alumnos, fatal, 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 fatal entonces ya os digo me gasté un dineral en profesores particulares luchar con ella y bueno ella desmotivada pobreta mía total que fue salir de este colegio empezar un grado medio y dispararse yo cuando ella para que os hagáis un poquito de idea cuando ella estaba terminando la ESO vale una no sé cómo se llaman pero hay unas personas que hay un oficio que no sé cómo se llama pero que bueno a ver hace años a mi hija le hicieron un test de inteligencia y me llamaron y me dijeron a ver ahora os mentiría si os digo números exactos pero os pongo un ejemplo si un niño súper dotado está en 200 mi hija estaba en un 180 entonces me dijeron madre mía esta niña no se puede sacar una carrera se puede sacar las que quiera claro me lo dijeron en un momento que mi hija estaba pues como os he dicho con profesores particulares que tal que lo otro cada dos por tres el profesor llamándome y toda la historia vale ¿qué pasó? salió de ese colegio entró a hacer un grado medio ahí ya ella sacó su poderío y hizo auxiliar de enfermería con unas notazas impresionantes las primeras prácticas ya se la querían quedar a trabajar en un hospital importante de aquí de Barcelona de niños no voy a decir nombres y bueno pues cuando terminó auxiliar de enfermería yo le dije vamos a ver si te ha gustado este mundo de la sanidad si eres guarrilla y te gusta tocar cosas y ver cosas porque es que lo es pensar que cuando estaba en este hospital de niños le tocó quirófano y a veces venía y estaba comiendo aquí a Rosa la Cubana vale y me estaba comiendo y me estaba contando qué hambre he pasado hoy porque hoy ha tocado hacer cirugía con bisturí eléctrico y mamá abuela barbacoa y yo que ya había comido me daba un asquito pitis que tela marinera o sea ella pues bueno pues lo llevaba dentro y nunca 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 hubiéramos dicho que ella tirara para la sanidad primero por cómo le iban los estudios y segundo porque nunca se había nunca lo había nombrado nunca 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 ella quería hacer algo dedicado al deporte pero ya veis tú bueno total que yo le dije pues ya que te ha gustado no te quedes ahí piensa en grande besa más total entonces hizo un grado superior de buco dental buco dental me parece que lo digo bien de higienista dental entonces ahí ella se sacó también lo aprobó todo súper bien bueno y es higienista dental y lo mismo en las primeras prácticas se la quedaron y es donde está trabajando aún actualmente ahora de auxilio de higienista dental con todo eso le dije piénsatelo besa por ser enfermera no te quedes con lo de auxiliar tal total que ella mama es que es una carrera es que no sé si yo podré porque lo que consiguieron en ese colegio es que ella a veces ahora ahora se empieza a valorar y ya era hora y sabe lo que es ella pero lo que lo que consiguieron en ese colegio es bajarle mucho la autoestima y nada pues empezó enfermería que deciros que se la ha sacado en cuatro añitos que es lo que dura la carrera en cuatro años ella se ha sacado toda la carrera trabajando por las mañanas yendo a la uni o haciendo unas prácticas en un hospital y salir corriendo comerse un bocata o un tupper corriendo apoyada en la moto irse corriendo a trabajar a la clínica dental que lleva años entonces es muy diferente pitis ella vive con su pareja tiene su casa o sea ella ha estudiado por las mañanas cuando le han tocado prácticas ha hecho prácticas se ha ido a trabajar por la tarde ha llevado su casa o sea tiene un valor infinito infinito porque es una carrera de las difíciles no es una carrera facilita y estoy súper orgullosa de ella y mañana pues es un día increíble increíble para mí y bueno para ella pobreta que me emocione y todo porque quien os lo iba a decir quien os lo iba a decir que madre mía que madre mía increíble muy bien muy bien y muy orgullosos que estamos de ella mucho 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 porque yo siempre le he dicho no todo el mundo tiene o sea yo conozco gente que está haciendo una carrera pero sale de la universidad si tienen un examen luego están en casa les hacen la comida porque viven con los padres como es normal como yo hubiera hecho si ella hubiera estado aquí pero claro ella ya está en su casa entonces además ella vive fuera de barcelona si hubiera vivido aquí yo la hubiera podido ayudar un poquito no sé en la compra en la comida en muchas cosas pero no es el caso o sea no es el caso entonces para mí tiene aún mucho más valor y me siento muy 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 orgullosa pues supongo que como todas las madres pero yo hablo por mí de mi hija de toda la trayectoria que ha hecho y que bueno ya os digo o sea las últimas prácticas de carrera se la han quedado a trabajar o sea ella ahora ha terminado la carrera y está trabajando por las mañanas en un hospital y además está en urgencias que es lo que a ella le gusta y a lo que ella quiere dedicarse se quiere especializar en urgencias hoy por hoy porque mañana va a estar en otro sitio y le gusta todo es que le gusta es que le gusta y luego por las tardes se va a la clínica dental y o sea increíble ya os digo increíble muy bien y muy orgullosa y nada eso por mañana voy a a ir con todo esto del COVID solamente puede ir una persona y nada y eso y ya os contaré como como ha ido quiero poner una foto aquí de ella con su birrete y su toga me hace mucha ilusión y nada pitis que ya no me enrollo más que calor que hace de verdad os lo digo acabo de sacar también a Bruno y a Maggie hoy ya los he podido sacar yo que estos días no los sacaba al mediodía y ya los he podido sacar y me voy a cambiar de ropa me voy a poner mi camiseta de mandarinas que tantas veces me la veis y ya está corazones y creo que cierro el blog porque si no se hacen blogs eternos y no me gusta que se hagan tan tan largos estoy aquí sentada delante del balcón y os quiero enseñar como tengo la planta de navidad que está sacando hojas no sé si la última vez que os la enseñé tenía hojitas secas bueno pues mirad como está mirad que hermosa por favor se le han caído las sequitas aún le queda alguna pero mirad que hermosa las hojas que está sacando mirad a mí no me digáis es que es preciosa y esta es una no sé cómo se llama en castellano en catalán es una vagonia que la compré que me costó un eurito no sé si os la enseñé y mirad que grande y bueno qué deciros de no sé cómo se llama en castellano lo que hace aceitunas no libera aquí no la veis porque está el árbol pero la tengo enorme y el limonero que planté yo mirad que grande está ya os digo tengo el jardín vamos maravillado pues nada corazones despido este blog no os preocupéis estoy bien a ver tengo molestias como es normal de haberlo abierto pues es normal pero que estoy bien ya puedo hacer vida normal o sea el jueves voy a trabajar bien 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 toco madera que todo siga así si Dios quiere mire con mi furga este fin de semana que viene que este al no irnos tenemos un mono porque habíamos comprado unas cositas para ella y que nada que es nuestra vida que llegue el fin de semana y podernos ir con nuestra hippie y ya está corazones que os doy las gracias y no me cansaré nunca de darlas que me alegro que os haya gustado el vídeo de las fotos de la boda si no lo habéis visto alguno es el anterior vídeo a este y que nada corazones que os mando un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau 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 ¡Gracias!